En el uso de la palabra la diputada Carolina Jutrovic. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero reconocer el trabajo de mis compañeras diputadas Cecilia Moró, Mónica Macha, Carito Bailar y del diputado Pablo Sheldin por el excelente trabajo que hicieron en el plenario de comisiones generando un espacio plural de voces y de respeto para que hoy tengamos este proyecto en el recinto. También reconocer a las ororas, aquellas compañeras que militaron tanto esa media sanción en el 2018, a las compañeras incansables de la campaña nacional por el aborto y obviamente a nuestro gobierno del Frente de Todos que envió este proyecto tal como lo había comprometido en campaña y hoy tenemos la posibilidad de tratarlo nuevamente. Quiero decir en primer lugar que yo no milito la muerte, milito la vida de esas mujeres que se vienen sacrificando en los abortos clandestinos. Y le puedo asegurar a algunos diputados y diputadas preopinantes que nuestro gobierno, el del Frente de Todos, sí se está haciendo cargo de generar políticas, de generar medidas para sacar a la Argentina de la de Abacle en la que nos dejó el gobierno anterior. Y lo vamos a seguir haciendo a pesar de la pandemia. En este sentido quiero retomar lo que pensaba decir, es que en un día como hoy hace 37 años, nuestro país recuperaba la democracia, este Congreso reabría sus puertas después que una dictadura la había cerrado en 24 de marzo de 1976. Que transcurridos esos 37 años, es la segunda vez que el proyecto de interrupción legal del embarazo logra llegar a este recinto, a esta Cámara de Diputados. Que si bien en 2018 tuvimos esa primera oportunidad, no prosperó en el Senado y la verdad es que postergamos la posibilidad de darle a las mujeres y a las personas gestantes el derecho a decidir. Creo que hoy estamos nuevamente aquí y en mi caso expresando con toda claridad que voy a votar por ese derecho a decidir. Que durante demasiado tiempo la condición de ciudadanía de las mujeres fue restringida por leyes que cercenaron nuestros derechos. Tiempos en los que para trabajar, por ejemplo, le teníamos que pedir permiso al marido para estudiar. No eran nuestras condiciones intelectuales consideradas en la misma categoría de los varones. que no podíamos ser propietarias a menos que heredáramos y aún así con dificultades y con problemas para poder disponer de esos bienes. Que no podíamos votar y ni hablar de la representación pública porque esa área, eso de lo público era ajeno al mundo de las mujeres. Podríamos seguir enumerando. Y cada una de esas condiciones que en algún momento se consideraban naturales fueron transformadas por la lucha, por la lucha de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas. Y esta ley, y en este caso, en esta oportunidad, seguramente no va a ser diferente. Aquí no estamos discusiendo solo el aborto. Estamos discutiendo la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Estamos discutiendo que una decisión seguirá tomándose en la clandestinidad a riesgo de morir o de ser criminalizadas. Somos nosotras, las mujeres, las personas gestantes, las que sabemos lo que podemos, lo que queremos y lo que no. Las que exigimos las condiciones de paridad, hoy por hoy, en el trabajo, en la representación pública, en nuestras casas, en nuestras camas. Y si esas condiciones no están, estamos bien dispuestas a luchar por ellas. Porque no queremos que se unroguen nuestras voluntades y que nuestras decisiones no sean respetadas. Como ya se ha dicho aquí, los abortos clandestinos, los abortos, ocurren. Ocurren desde siempre y se cobran las vidas de las mujeres. Y eso es un problema de la salud pública que afecta a las mujeres y que nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de generar una herramienta, de dar una solución, y eso no se hace con creencias morales ni religiosas. Eso se hace con leyes. Durante demasiado tiempo no ha sido nuestra palabra la que ha sido tenida en cuenta en la discusión de estos temas, aún cuando se trata de nuestros cuerpos, los que están en disputa. Durante demasiado tiempo las mujeres hemos sido consideradas un poco niñas, un poco mendigas, un poco inválidas, y ya sabemos que no somos nada de eso, que somos conscientes de nuestras potencialidades y que desde 2018 esta discusión del aborto ganó las calles, se corrió todos los derechos, se abrazó en la alegría y también en el llanto de la frustración y se va a seguir extendiendo y seguirá hasta que este proyecto sea ley. Hace poco, más de dos años, este mismo debate me encontró a mí en la calle, en los alrededores del Congreso, junto a compañeras, en mi caso de la Ría Feminista, como parte de esa marea verde que está formada por mujeres de todas las edades, por hombres también, por militancias individuales y colectivas que... Si puede ir redondeando, diputada. Sí, que nos acompañan hoy también en las calles a lo largo y ancho del país. Y digo esto, a lo largo y ancho del país, porque este tema no es un tema solamente de las grandes urbes, como nos quieren decir. En Tierra del Fuego reconozco la tarea de las compañeras de la colectiva feminista de Río Grande, de Ushuaia, de esas profesionales de la salud, de esas abogadas que acompañan, de las socorristas que acompañan a las mujeres que recurren al aborto. Por eso estar hoy aquí en esta banca es un privilegio para mí, porque puedo representar la voluntad de muchas fueguinas y fueguinos. Puedo representar la lucha de todas esas mil distancias que esperan la aprobación de esta ley, porque entre tantas urgencias que tiene nuestra Argentina, esta es una de ellas. Quienes están a favor de este proyecto, también, como dije, defendemos la vida. El aborto legal, seguro y gratuito, es impostergable. Es un derecho, no una obligación. Es la posibilidad de elegir sin morir en el intento. Y espero contribuir con mi voto para que finalmente en 2020 el aborto legal y gratuito sea ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Jutrovic.